Ayer domingo se llevó a cabo en el Zócalo de México una marcha conformada por varios partidos políticos del país en donde acarrearon a sus simpatizantes para unirse junto a otros partidos diametralmente opuestos en su ideología y al no llenar ni así también invitaron a asociaciones civiles que están enojadas porque les han quitado el dinero del pueblo que ellos usaban a manga ancha, se colocaban primero que nada grandes sueldos y realizando trabajos de supuestos apoyos ciudadanos con cantidades infladas, ellos todos con un fin común Regresar a la forma de gobernar que siguió dando vida a los millonarios en el país Mientras esto sucedía, la gente pudo observar una gran manta donde aparecía la fotografía del policía de mayor jerarquía en México y esto durante los dos sexenios del Partido Acción Nacional Frente al logotipo del Partido Blanque Azul estaba Genaro García Luna Eso no dejaba de sorprender a quienes llegaban al zócalo capitalino Es imposible separar de ese partido al hombre que por más de una década representó a la seguridad del país jurando lealtad a los presidentes que lo colocaron y lo mantuvieron al frente del cuidado de los ciudadanos Recordando las viejas palabras de quien es conocido en el país como el hijo de su obediente Felipe Calderón, quien hizo famosa la frase de Cuando aseguran usurpó la presidencia con una votación más baja que su cercano contrincante Felipe Calderón, aquel que hace un par de días convocó desde tierras extranjeras que acudieran a esa marcha aunque no explicó por qué razón él se autoexilió Aquel que dio continuidad al que llamó al mejor super policía y que acaba de ser juzgado y hallado culpable en el extranjero por los cinco cargos a los que fue acusado entre ellos el de narcotráfico Lejos de pedir disculpas a la nación, ese partido es uno de los que se concentró ayer ¿Para qué cree? Para quejarse del México violento Como queriendo borrar la historia reciente y que el gran problema es que son las drogas y las armas que felizmente viajaban a todos los lugares de México con la complacencia y el conocimiento de la máxima autoridad en seguridad del país por dos sangrientos sexenios Ayer se ha logrado una victoria en el México moderno Por fin los que no movían un dedo Los traficantes de influencias, las jugadoras de canasta, los lavadores de dinero los sacadores, saqueadores del país y muchos más han tenido que asomar la cara ante un pueblo que observa paso a paso todos los movimientos de las diferentes castas en un país de pobres que por primera vez están siendo tomados en cuenta apoyados económicamente para poder sostener a madres solteras a viudas, ancianos, a los jóvenes que están aprendiendo oficios exactamente igual que en los países desarrollados que ellos admiran como Estados Unidos pero que a eso no critican de populistas Ayer se vio que en México hay libertad de manifestación en un país que deja que se expresen todas las voces Hoy, un México incluyente y humano